En este vídeo os voy a explicar cómo preparar un bizcocho marmolado de vainilla y café sin gluten. Comenzamos pesando 250 gramos de nuestro mix dolci. Una vez tenemos todos los ingredientes pesados, vamos a colocar la mantequilla a temperatura ambiente junto con el azúcar. Y batimos muy bien con una batidora de varillas o a mano. Ahora añadimos los huevos. Uno a uno. Cuando nuestra mezcla sea homogénea, vamos a tamizar encima nuestro mix dolci con la levadura. Batimos de nuevo. Añadimos la leche. Y mezclamos hasta tener una masa perfectamente homogénea. Cuando mi masa sea homogénea, la divido en dos. A la mitad le añado el café. Y a la otra mitad la vainilla. A continuación voy a alternar cucharadas de masa en mi molde previamente engrasado. Y me llevo el molde al horno a 180 grados unos 45-50 minutos. O hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Sacamos el bizcocho del horno y esperamos 15 minutos antes de desmoldar. Mientras se enfría preparamos el glaseado. Vamos a colocar el azúcar glas en un bol. Incorporamos el café. Y removemos. Incorporamos el agua. Y vamos ajustando la textura hasta que tenga la consistencia aproximada como de un yogur. Y ya podemos glasearlo para darle el toque final. Bueno, ya habéis visto que fácil ha sido preparar este bizcocho marbolado de vainilla y café sin gluten. Espero que lo hagáis en casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.